que tal un saludo a todos nuestros seguidores Oaxaca está de fiesta y hoy inicia hoy se inaugura oficialmente el mes de la getcha con este convite el convite anuncia la máxima fiesta en Oaxaca así que hoy es el primer convite aquí en nuestra capital oaxaqueña ahí podemos ver a los toritos la pirotecnia también y bueno todo lo que es la máxima fiesta de los oaxaqueños hoy inicia en Oaxaca con el anuncio de este convite así que mire usted las maramotas de Tlacolula presentes en este convite bueno para muchas personas de repente se preguntarán ¿qué es un convite? el convite anuncia la máxima fiesta anuncia que se va a realizar una celebración alguna actividad por este motivo hoy los oaxaqueños le anuncian al mundo que nos encontramos pues bueno de fiesta así que como podemos observar ahí están los marmoteros si no me equivoco años toda mi vida de ser soy oaxaqueño y bueno hay términos que de repente me fallan pero bueno ahí están los marmoteros mire usted que enormes son las maramotas y bueno Oaxaca está de fiesta así que iniciamos con este mes julio mes de la guelagueza y les vamos a llevar un panorama muy general de este convite es el primer convite que se realiza con lo cual se anuncia la máxima fiesta de los de las y los oaxaqueños saludos hasta la ciudad de México un orgullo gracias por estar al pendiente y los dejamos con esta pieza musical para que les guste y los dejamos con esta pieza musical 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 en Oaxaca, claro que sí, yo ya estoy listo, nos tomamos unas vacaciones, una vacación como se dice, aquí está la diosa Centeo, encabezando esta celebración, mire usted los toritos, principalmente los niños son los que encabezan esta delegación, mire usted las ganas, saludos hasta San Diego, California, gracias, compartan esta transmisión, les vamos a llevar una parte de lo que es este convite que se dirige de la fuente de las ocho regiones a lo que es la Plaza de la Danza, así que compartan esta transmisión, Oaxaca está de fiesta, muchísimas personas han preguntado qué se va a realizar, qué se va a celebrar, pues bueno aquí en Corte B les vamos a tener muchas transmisiones de lo que es nuestra máxima fiesta La Gelaguetza y empezamos hoy con este convite, les repito, se anuncia la fiesta, saludos hasta Guayapan, saludos hasta Los Ángeles, California, gracias que nos siguen y miren todos los fotógrafos, la prensa que se ha dado cita aquí en esta ciudad de Oaxaca para llevarse las mejores fotografías de esta máxima expresión de cultura y tradición en Latinoamérica, es La Gelaguetza, los 16 grupos étnicos de Oaxaca reunidos en esta celebración, ahí están los monos de Calenda, monos de hasta dos metros de altura, saludos hasta el Istro de Tehuantepec y regularmente los monos de Calenda representan a figuras representativas, representativas a personajes, perdón, representativos de Oaxaca, ahí vemos a Doña Casilda, Rodolfo Morales, faltó Francisco Toledo, pero bueno, ahí están, el 20 llegó Julio, bienvenido Oaxaca, te esperamos, la verdad tienes que comer muchas tlayudas, mucho mole, mucho quesillo, tomar también mucho mezcal, te las vas a pasar increíble en Oaxaca, saludos desde los Emiratos, hola, buenas tardes, disculpen, van a pasar por la calle de Independencia, sí, a ver, no, van, esta es la calle de Porfirio Díaz, la calzada Porfirio Díaz y doblarán en la calle de Morelos para llegar a lo que es la plaza de la raza, no pasarán por Independencia, saludos hasta Salina Cruz, a San Sebastián Abasolo también, gracias, saludos hasta Puebla, a Victoriano, gracias que siguen esas presentaciones, por Morelos, a Plaza de la Danza, así es, así como nos dijo nuestra amiga YS Aquino, gracias, mi nombre es Caroline, bueno, no sé lo que dice, ahí está, muy buen ambiente, saludos a la hermosa Oaxaca, saludos a todos mis hermanos oaxaqueños desde Martínez de la Torre, Veracruz, miren nada más todo lo que se puede ver aquí en esta actividad, en esta celebración, en este convite que se realiza hoy en Oaxaca, saludos a todos los que siguen esta transmisión, cuando será la Feria del Mezcal, ahorita no tengo el programa a la mano, pero a ver, dame un chance, a ver Feria del Mezcal del 14 al 25 de julio, de 10 de la mañana a 23 horas, así que ahí está, es en el Centro Cultural y de Convenciones Oaxaca, saludos hasta Guadalajara, que me dicen, van a venir a Oaxaca o no, se la van a pasar bien, en esta máxima fiesta de color, de tradición, saludos hasta Nanahuatl, Nanahuatlita de Oaxaca, saludos hasta Cholula, gracias a Feria que siguen estas transmisiones, de verdad es un gusto que nos estén acompañando, vamos a seguir adelantándonos para que vean las delegaciones de Chinas Oaxaqueñas, las Chinas Oaxaqueñas son las delegaciones de los valles centrales de Oaxaca, ellas dan la bienvenida a todas las delegaciones durante la guelaguetza y también en una festividad, en una celebración, estas mujeres con estos trajes coloridos y con estas canastas hermosas que usted ve, pero bueno, ellas dan la bienvenida a todos los que vienen a Oaxaca, así que ahí está su bienvenida a todas las personas que siguen estas transmisiones, apenas empezó, tendrá unos 10 minutos que así que pueden esperar todo el recorrido sobre la calzada Porfirio Díaz, se está creando una especie de circuito en donde la gente está así formándose en las aceras, en las banquetas para poder admirar este recorrido del primer convite aquí en la ciudad de Oaxaca. Saludos hasta Tuxtla Gutiérrez, también a la ciudad de México, muchas gracias y aquí pues bueno, ya tenemos la presencia del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, acompañado de la secretaria de turismo y bueno, son los que encabezan también esta actividad, así que como pueden observar, ellos ya están aquí engalanando como autoridades estatales, y bueno, este primer convite que se realiza aquí en la ciudad de Oaxaca. Así que ahí estamos viendo, es el gobernador de Oaxaca, saludando a todas las personas, a las y los oaxaqueños que se encuentran ya en este lugar, para presenciar este primer convite. Así que ahí vemos a las autoridades estatales, ahí vemos al gobernador de Oaxaca, y bueno, miren los niños, queriendo saludar al mandatario estatal, y él permitiendo, solicitando a toda la guardia, para que les permita saludar a estos pequeños. Ahí están, miren los niños, saludando con mucha emoción al gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara. Saludos hasta Musquis, Coahuila, gracias. Ahí está el gobernador de Oaxaca, tomándose la foto del recuerdo, con las niñas y los niños oaxaqueños que le solicitan. Así que esto es una gran fiesta, así que las y los invitamos a que vengan a Oaxaca, de verdad, después de la pandemia, COVID y todo lo que pasamos a nivel mundial, bueno, las fiestas fueron suspendidas, y de alguna manera, pues bueno, esta tradición quedó con mucho interés por parte de muchas personas que buscan ingresar o venir a esta entidad oaxaqueña. Este año tiene la oportunidad para quienes no han podido venir a Oaxaca para presenciar esta máxima fiesta. La diosa Centéol, ya la transmitimos, la diosa Centéol va encabezando prácticamente todo el recorrido. Hace algunos minutos ya, pues bueno, la vimos en esta transmisión, así que el gobernador va prácticamente en medio de todo el recorrido. Ahí podemos observar de nuevo, la diosa Centéol va hasta el principio, es la máxima exponente, vamos a decirlo así, es la representación de la diosa del maíz, y bueno, es lo que redunda prácticamente toda la fiesta de la Gela Guetza. Así que como podemos ver, saludos hasta Chicago, saludos hasta Monterrey, Nuevo León, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen también en el Istmo de Tehuantepec, nos están viendo, muchísimas gracias. Y mire usted qué bonito se ve todo esto. Vamos a dejar un momento al gobernador del estado para ver todo este colorido, todo esto es magnífico, son nuestras culturas, son nuestras tradiciones. Oaxaca es esto, es magia, es color, es sabor, es colorido, es baile, es música. También es mezcal, por qué no, es fiesta, es alegría. Y ahí está lo que vivimos todos los oaxaqueños diariamente. Así que regálenos likes, regálenos corazones, regálenos reacciones, por favor, compartan nuestra transmisión. Oaxaca está de fiesta, por qué no también México está de fiesta con nuestra máxima expresión de cultura y tradición que es la Gela Guetza, gracias a todas las personas. No queremos ver políticos, ok, pues bueno, vamos a ver la Gela Guetza, terminamos hasta aquí como lo han pedido. Y bueno, ahí está la última toma de las autoridades estatales. Ahí nos dicen que ya no los quieren ver, pues bueno, vamos a ver ahora nuestra máxima fiesta. Ahí nos despedimos, ahí están, adiós. Ahora sí, ahí está lo que querían ver. Al público lo que pida. Esto es Oaxaca, señoras y señores, estamos de fiesta en nuestra entidad oaxaca. Así es, que viva la Gela Guetza. Comienza la gran fiesta, así es. Esa es la música que no puede hacer falta en Oaxaca. Ahora nos vamos con otra delegación. Ahí está el convite. Las chilenas presentes. Ahí está, miren nada más. Bueno, les repetimos, estamos transmitiendo en vivo lo que es este primer convite en la ciudad de Oaxaca. Está iniciando, o inició, mejor dicho, en la fuente de las ocho regiones. En este momento está recorriendo la calzada Porfirio Díaz de esta capital oaxaqueña. Continuará por Avenida Juárez para doblar en la calle de Morelos y llegar a lo que es la Plaza de la Danza. Así que, para todas las personas que estén interesadas en ingresar o ver de alguna manera todo este recorrido, lo podrán hacer en este circuito que les acabamos de señalar. Como podemos observar, muchas personas están a la expectativa en las dos banquetas. De todo este circuito que les acabamos de señalar, esto fue el fin de poder admirar esto. La magia, los bailes, el colodido, la picardía, ¿por qué no? De cada una de las delegaciones de Guadalajara. Así que nos vamos a ir otro poquito. Nuestra delegación. Nos dicen nuestra ciudad preferida, también la mía. He visitado varios estados de nuestra república. Créanme que como oaxaqueños, sufrimos por la comida. Sufrimos a veces hasta por lo que se consume en líquido, aguas. ¡Lleva la puesta! La verdad, se sufre mucho, se sufre muchísimo, cuando sales del país, cuando estás... Bueno, ahí nos están dando algunas indicaciones. Saludos a Carolina del Norte, alcanzó a leer. Ahí está, pues bueno, vamos a esperar, vamos a seguir por acá. A ver qué es lo que vamos a hacer. Algunos días regalando dulces, sugelagueza. Y ahí está el Carave Ejuteco, de Cutla de Crespo, presente en esta transición. Nos apoyas, no tan adentro, ¿sale? Ok, vamos bailando. Sí, está bien. Gracias. Nos están dando instrucciones, nos dicen que no estamos muy adentro. Bueno, vamos a estar lo más adentro posible. Son 1.900 personas que nos están siguiendo. Vamos a violar tantito ahí las indicaciones. Saludos hasta Fresno, California. Muchas gracias, que siguen esas transiciones. Este es solo el convite, así es. Es solo el anuncio de la máxima fiesta. El desfile de las delegaciones es aparte. Es una actividad aún mayor a esta. Esto solo es una probadita, es el anuncio, es lo que está diciendo. Estamos de fiesta en Oaxaca. Inicia nuestro mes de la máxima fiesta. Y bueno, aquí vemos a la Cutla de Crespo presente. En esta actividad, en este convite. Que anuncia, les repito, la máxima fiesta de las y los oaxaqueños. ¿Dónde viene bajando esto? En este momento, sobre la calzada, Porfirio Díaz. Está llegando a la gasolinera que está por acá, por la estación de servicio. Les dejamos una fiesta, el jarabe. Uno de los jarabes de Cutla. Ahí está. Y miren, toda la gente. ¡Qué bonito se ve esto! Ahí está el señor, muy emocionado. Miren, y todas las personas, miren nada más, viendo todo el espectáculo que es Oaxaca. Así que, de verdad, esto es increíble lo que se vive en nuestra entidad Oaxaca. Acá los dejamos otro ratito, miren nada más. Pero se han equivocado, a que están contraprendentes. Y arriba, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Ya me regañaron una vez. Siempre, les voy a decir algo a todas las personas que están conectadas, siempre me regañan. Por estar muy metido para transmitirle a ustedes. Pero, pues, bueno, ni modos, tendré más regaños en esta galaguetta. Les voy a decir algo, no me importa. Tal de que ustedes tengan las mejores tomas, las mejores imágenes. Si tienen una idea muy general de lo que es esta máxima fiesta, yo estaré recibiendo los regaños. Salón, a los ángeles, gracias. Miren esas tradiciones. Mi Aguatlán de Porfirio Díaz presente en este convite. Miren nada más. Trae mezcalito. ¿Y qué más traen? Pan serrano. A ver. Pan serrano. Oiga, vamos a hacer una entrevista. ¿Qué les parece? Para usted, ¿qué representa la galaguetza? El Orgullo de Ser Guarraqueño. Es lo máximo. Es la máxima fiesta de Oaxaca. Y para nosotros es un orgullo y un honor venir a representar Mi Aguatlán de Porfirio Díaz. Ahí está. Pues, muchas gracias. Ahí está Mi Aguatlán de Porfirio Díaz. Y mire usted, ahí al fondo, la pirotecnia. El guajolote que no puede hacer falta para el mole. Ahí está. Saludos hasta Capachula, Chapas. Gracias, que siguen estas transmisiones. Y mire usted, todo esto es fiesta. Ya se está repartiendo el mezcal. Y Aguatlán se caracteriza por elaborar mezcal. Tienen muchos palenques. Hay familias que se dedican a la producción de esta bebida icónica ya, oaxaqueña. Y no podía hacer falta. Y mire, mire, mire nada más. Eso es lo que usted va a poder venir a degustar. Un mezcalito. Órale. Ahí está el mezcal. Lo que no puede hacer falta. ¡Está, ahí es los dioses! Ahí está, mire nada más. Bien prendidos nuestros amigos. Recibiendo esta bebida de los dioses, como le dicen. Y mira está la señora. ¡Ay! ¡Órale, saludo! ¡Salud! ¡Ahí está, saludo! Y mire nada más. ¡Nombre! Se la van a pasar increíble en Oaxaca. ¿Qué le parece el mezcal, señora? Cuéntenos, a ver. ¡Ay, Rostámico! Sí, ¿cuál es su nombre? Norma. Oiga, ¿qué es lo que más le gusta de esta fiesta de los oaxaqueños? ¿Qué es la de la gente? Pues es que estoy muy contenta porque ya habían pasado varios años y que pasaran por aquí. Y se siente la alegría. Ya lo extrañábamos mucho. Ok. Y bueno, para celebrar un mezcalito, ¿no? ¡Salud! Ahí está. Pues bueno, ¡salud! Ahí está. Pues bueno, muchísimas gracias a la señora que ya nos dio una entrevista. Y ya vieron cómo se la están pasando. La verdad, todas las personas que participan en estas actividades. Ahí vemos a más funcionarios del gobierno del estado. El secretario de Administración. Ahí está, saludando a todos. ¡Salud! Ahí está el secretario de Administración. El secretario de las infraestructuras. Bueno, continúan las delegaciones. San Antonino Castillo Velasco presente. Y mire usted. San Antonino. Ya me estaba confundiendo, por eso pregunté. Les digo que yo de repente no les atino, ¿eh? Les soy sincero. De repente me cuesta un poquito de trabajo. Pero San Antonino presente en este primer convite que se realiza hoy en la ciudad de Oaxaca. Anunciando la máxima fiesta de las y los Oaxaqués. ¿Qué les parece nuestra transmisión? Me gustan las calendas. A mí también me gusta la guelagueza. Siempre he dicho que una de las celebraciones o de las actividades que más espero todo el año es esta, la guelagueza. ¿Por qué? Porque viene mucha gente, viene a conocer nuestras tradiciones. Vienen las ocho regiones de Oaxaca. Se reúnen, se concentran en esta capital para mostrar su magia, su colorido, su folclor, su cultura, sus tradiciones. En cada uno de sus bailes que vienen a presentar en la máxima fiesta que es la guelagueza. Así que, la verdad, a mí también me encanta esta celebración, esta máxima fiesta de los oaxaqueños que es la guelagueza. Ahora, siguiente delegación, Ocotlán de Morelos. Ahí está. Saludos hasta Tehuacán, Puebla. Compartan esa transmisión, por favor. Ahí están las marmotas. Y mire usted. Parte del simbolismo. El copal. El carbón. Y ahí vemos, mire nada más. Hasta un bebito traen acá, mire. Parte de nuestra esencia como oaxaqueños es que desde muy pequeño se les enseñan a nuestros hijos, a nuestras hijas, en formar parte de estas tradiciones. Así que aquí se ve, traen a una bebé. Y por acá viene una niñita. Vamos a verlo, mire nada más. Ahí viene la niñita, con esa indumentaria, con este traje representativo, mire nada más. Y esto es lo que les comentaba, saludos hasta Monclova, Coahuila, perdón. Señora, se nos hace muy interesante el tema de que a nuestros niños se les enseña en Oaxaca la esencia de sus tradiciones. ¿Qué nos puede contar al respecto? Claro que sí. Siempre hay que inculcárselos desde pequeños para que crezcan con ellos y cuando sean grandes puedan tener en cuenta nuestras tradiciones. Oiga, esto es lo que nos ha dado identidad a todos nosotros, el hacer permanente nuestra cultura. Claro que sí, nuestra cultura es muy bella, muy amplia y estamos llenos de grandes tradiciones. Ok, pues muchas gracias. ¿Su nombre? Gladys Ramírez. Gracias señora. Pues bueno, ahí está una entrevista con la señora Gladys Ramírez, quien nos está dando a conocer, pues bueno, cómo inculca a sus hijos, a su hija en este caso, la cultura de su población. Ahora, el año pasado, los tiliches fueron el ícono, la imagen oficial de la máxima fiesta de las y los oaxaqueños. Y ustedes, presentes, gracias, presentes aquí en este primer convite. Miren nada más. La verdad, los tiliches han llamado mucho la atención. Son trajes que pesan bastante. Imagínense ustedes bailar por horas en Putla, Villa de Guerrero. Bailan por horas, están prácticamente días bailando con estos trajes y toda la comunidad se convierte en una ciudad tiliche, yo así les digo. Todas las personas, desde los más pequeños, como podemos ver en esta imagen, como también los mayores, los grandes, hombres, mujeres, aquí no importa. Todos salen a las calles vestidos o vestidas de tiliche y dan un espectáculo de verdad increíble. Así que, a todas las personas que estén interesadas en participar en el carnaval putleco, háganlo. No se van a arrepentir. Es algo increíble. Y aquí vemos a los tiliches de Putla, Villa de Guerrero, hoy presentes en este primer convite que se realiza en nuestra ciudad de Oaxaca. Este convite anuncia la máxima fiesta de las y los oaxaqueños. Miren nada más. Ahí está. Los tiliches son los que más prenden, eh. Miren nada más toda la gente. Llaman mucho la atención todos estos trajes coloridos. Miren nada más. Saludos a Santa Reunfa, muy las gracias que siguen sus condiciones. Bueno, ahí están las fotos que no pueden faltar para que se lleven un recuerdo. Miren nada más este pequeño ya pidió la foto con el tiliche. Y muy contento ya se lleva un recuerdo de esta tierra. Oaxaca. Saludos a Santa Reunfa, muy las gracias que siguen sus condiciones. ¿Qué les parece Oaxaca? Me encantaría leer sus comentarios. Además de esto, redalenos una reacción, délenos un like, compartan nuestra comisión. Les repetimos, este primer convite inició en lo que es la fuente de las ocho regiones. Está recorriendo en este momento la calle, la calzada Porfirio Díaz. Continuará por la avenida Juárez de esta capital oaxacaqueña. Doblará en lo que es la calle de Morelos para llegar a la plaza de la Alza. Los dejamos con esta pieza muy representativa de Putla Villa de Guerrero y sus tiliches. Voy a adelantarme un poquito para que puedan observar lo bonitos que se ven los tiliches con esta pieza musical. Los dejamos con esta pieza musical. Los dejamos con esta pieza musical. Ahí está. Pues bueno, dejamos un ratito a los tiliches, moneros y marmoteros, barrio de los Siete Príncipes. Continúan con este convite que se realiza hoy en Oaxaca. Y bueno, al parecer la fila está larga. Ya me cansé, hace un poquito de calor, parecía que iba a llover en esta capital. Ahí está, marmotas y monas, la calenda, presentes en este primer convite. Ahí está, caen algunas gotas de agua en estos momentos. Ahí están los monos de calenda, las marmotas. Ahí está la alegría. Miren nada más. ¿A poco no van a venir a Oaxaca? Se van a perder de toda esta fiesta. Yo no se los recomiendo. Si pensaban ir a otra entidad de la república, creo que están equivocados. ¡Que vive sola de Vega! Vénganse para acá, ahí está sola de Vega, para quien estaba preguntando. Delegación de San Juan de la Vida. ¡Viva San Juan de la Vida! De la Vida, perdón. ¡Viva la Guelagueza! Ahí está, si ustedes tenían planeado ir a otro estado de la república, no se los recomiendo. Créanme que esta guelagueza va a estar buenísima. Va a haber mucha fiesta en Oaxaca. Prácticamente Oaxaca no duerme cuando es guelagueza. Hay muchas fiestas donde sea. También los municipios penurbados se suman a estas tradiciones. Así que vengan a Oaxaca. Si no tienen boleto, no se preocupen. Hay municipios que hacen guelaguezas gratuitas. No necesariamente tienen que ir al auditorio. También pueden ir a un municipio conurbado, en donde hay representaciones de la máxima fiesta de los oaxaqueños. De las y los oaxaqueños. Una disculpa. Tengo un comentario aquí anclado, que dice, gracias a seguir la máxima fiesta, que no me permite ver los comentarios. Una disculpa. Esto ha limitado hermosa Oaxaca. Para que yo pueda ver los comentarios. Está limitando, pero bueno, vamos a checarlo. Así que esto es el final de este recorrido. Esperamos que lo hayan disfrutado, así como nosotros. Ya lo disfrutamos. Una transmisión prácticamente de 30 minutos para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias que siguen esta plataforma digital de Corte B, de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Está prácticamente ya terminando este recorrido. Como pudimos ver, este primer convite, la verdad, está muy, muy... Miren nada más lo que me están ofreciendo aquí. ¡Gracias! Y bueno, pues nos los vamos a tener que tomar, porque ya la garganta... La tengo bastante irritada. No, no es cierto. Así que, si ustedes no piensan venir a Oaxaca y a tomarse un mezcalito, a comerse una tlayuda, a probar el quesillo, como lo conocen en otras partes del país, queso Oaxaca, pero es quesillo, las tlayudas, el mezcal, los curaditos que van a llegar también, llevarse alguna que otra artesanía oaxaqueña. La verdad, vale mucho la pena que venga a nuestra entidad a visitar, a conocer parte de la magia, de la música, del colorido, de las tradiciones, de la cultura. Y bueno, de todo lo que representa Oaxaca durante esta máxima fiesta. ¿Cuál es mi recomendación? Que vengan a Oaxaca durante la guelaguetza. ¿Por qué? Porque todas las regiones se reúnen durante la máxima fiesta. Las ocho regiones de Oaxaca, las 16 etnias, son representadas en los cuatro lunes del cerro, en las cuatro guelaguetzas. Así que, vale mucho la pena que vengan ustedes, porque conocerán mucho más en solo los valles centrales, las ocho regiones de Oaxaca. Así que, ahí está la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Ahí están, parte del colorido de nuestra riqueza. Así es, por ahí acabé de leer un comentario y después de venir a la guelaguetza, pueden irse a la costa de Oaxaca, que próximamente estará inaugurada la autopista a Puerto Escondido. Pero, yo ya hice ese recorrido y la verdad, lo haces en dos horas y media o tres. Esa pista, perdón, detonará importantemente la economía de Oaxaca, por lo mientras no está abierta, pero podrá visitar Huatulco, Puerto Escondido, nuestra costa, con estas hermosas playas, que la verdad, valen mucho la pena. Tuztepec no vino. Ya mero se caen y ya mero me llevan. Pero bueno, ya, Oaxaca está de fiesta. Ay, está, miren los mezcales. Miren los mezcales. Ahí están los mezcales, miren nada más. Ay, Dios mío, esto suena peligroso. Ahí está. Salud. Ahí está, salud. Que corra el agua. Ahí está, pues que corra el agua, salud. Órale pues. Miren nada más, cómo se toma el mezcal. No, 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 no. Esto termina en viesnototota, viesnonon, como lo quieran llamar. Falco C y D, gratis. Hay que hacer fila. Falco A y D, ya están vendidos en su totalidad en las cuatro presentaciones del agua y la guerra. Miren nada más, los curaditos, los mezcales. Así que vengan a Oaxaca. Y disfruten de la máxima fiesta. Me enfocan las delegaciones, me dicen, ok. Oye, me estoy tomando un mezcalito, disculpe. Ahí está. Pues bueno, terminamos esta transmisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Gracias. La verdad es un gusto. Vamos a alcanzar a los tiliches de Putla para ya despedir esta transmisión. Bien, es el primer convite. Anunciamos los oaxaqueños y las oaxaqueñas la máxima fiesta, la de la guerra. Vengan, serán muy bienvenidos. Se la van a pasar increíble en Oaxaca. Muchísima fiesta, comida, bebida y todo lo que se puedan imaginar. Así que vale mucho la pena que vengan a nuestra entidad. Están todos y todas invitadas. Hay cuartos de hotel y si no, pues bueno, nos hablan. Y por ahí les podemos hacer un espacio para que puedan venir a Oaxaca. Y estén la pasen increíble. Saludos hasta Washington. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Mi nombre es Edgar Galán. Gracias por estar al pendiente. Vamos a estar transmitiéndoles todas las actividades a través de esta plataforma. Sigan nuestra página de Corte B. Para que les llegue la notificación cuando estemos haciendo una transmisión en vivo. De todas y cada una de las actividades de la máxima fiesta de los Oaxaqueños La Guelaguetza 2023. Muchísimas gracias. Continuaremos informando. ¡Júense! 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 Gracias por ver el video.